Ya llegó el momento porque estamos con este ambiente navideño. Se viene una gran actividad, así tenemos que contarles y tenemos que decirle que van a participar muchas personas. Métrono Grosso, ¿cómo te va? ¿Bien? Se viene Navidad Maravillosa. ¿Es el 15, me dijeron? El 15 de diciembre, la cuarta versión del desfile Navidad Maravillosa. Cuarto año consecutivo que se está volviendo una tradición paseña, el desfile de la ciudad. Navidad Maravillosa, precisamente. Es un desfile, ¿no? ¿Será en la noche? ¿Cómo será ahora la cosa? Iniciaremos a las 4 de la tarde. Vamos a tener la presentación de carros alegóricos, de agrupaciones, de familias. Pero lo más importante, y es por el que estoy acá, es que quiero invitar a la población a que pueda llamar al 6065-3135 y se pueda inscribir a nuestro desfile de la Navidad Maravillosa. Absolutamente gratuito. Iniciamos el sábado 15 de diciembre a las 4 de la tarde. La organización, la logística está a cargo del Gobierno Municipal de La Paz. Nos apoya la esposa del señor alcalde, María Cruz Rivera, que ya ha sido la que promovió esto hace 4 años, esta gran movida y, bueno, cordialmente invitados a todos. Es una actividad que, yo debo decir, la gente espera, ¿no? Cada año. De verdad que se ha identificado tanto y lleva a los niños disfrazados. Puede participar toda la familia, ¿no? La idea es que sea un encuentro familiar, donde recuperemos los valores navideños, donde no predomine el regalo, lo económico, lo material, sino la emoción de vivir la Navidad. Ese es el verdadero sentido. Por supuesto. Bueno, a ver, para un tema de coordinación, de organización, ¿dónde tienen que comunicarse? Bueno, los interesados en participar, los interesados en participar, con sus agrupaciones, empresas, instituciones de toda la Ciudad de La Paz, al 6065-3135. Ese es el número habilitado para esta cuarta versión del desfile Navidad Maravillosa. 15 de diciembre, Navidad Maravillosa, está con tu llamita ahí, nuestra vanilla querida, ¿no? Muy bien, disfrutando de la Navidad. Vamos, llamita. Ahí está la llamita, está bonita, todavía está ya identificada. Yo tengo mi oveja. Tú tienes mi oveja. Yo tengo mi oveja. Bueno, ahí están Papaduelas. Están las Mamanuelas también. Y por supuesto, todos los personajes de la Navidad, ¿no es cierto? Todos los personajes navideños van a estar también acompañándonos, carros alegóricos. El año pasado, Richard, hubo 80 agrupaciones. De las 80 a 35, fueron carros alegóricos. O sea, esperamos repetir esta gestión, esa cantidad, o superarla. La idea es que se vuelva cada año una tradición bien paciente. Perfecto. ¿Cuánto pertenece a ustedes? ¿Le dieron a 100? Yo calculo que sí. Si superamos los más de 80, estaremos dados por satisfechos. Perfecto, gracias. Entonces ya lo saben a participar, comuníquense, organíquense, sean parte de la Navidad, de esta Navidad. Sí, señoras y señores, aquí estamos con nuestro ambiente navideño. Y seguimos con este ambiente navideño. Atención, porque ya llegó el Grinch, sí. Y llueve en la paz. Es que viene él con la lluvia y con todo ese mal humor que ahora lo vamos a cambiar.